En el sur de Brasil, alrededor de mil focas y leones marinos han fallecido debido a brotes de gripe aviar, siendo un fenómeno sin precedente en el país. La infección por influencia aviar de alta patogenicidad se ha detectado por primera vez en mamíferos marinos en el estado de Río Grande do Sul, con 942 muertes confirmadas. Las autoridades están tomando medidas urgentes para aislar este virus mortal de las bandadas de aves de corral comerciales y así evitar su propagación. Los cadáveres de estos mamíferos marinos deben ser enterrados o incinerados rápidamente para reducir el riesgo de contaminación para otros animales y los seres humanos. A pesar de las medidas preventivas implementadas por el Ministerio de Agricultura para evitar brotes en granjas avícolas comerciales y posibles consecuencias en las exportaciones, el virus se ha propagado, causando la muerte de otras especies como marsopas y pingüinos encontrados en la playa. La situación ha llevado a declarar una emergencia sanitaria en Brasil con 148 brotes confirmados de gripe aviar altamente patógena, principalmente a lo largo de la costa, buscando contener esta enfermedad que aún no se considera endémica en el país.